Hola, ¿cómo están? Que hoy, ¿qué vamos a estudiar? Que hay cosas, hay como cosas que podemos comer sin cocinar, ¿no? Y sabor es rico. Por ejemplo, brócoli, no sé, como lechuga, ¿sí? Que sin cocinar tiene mejor sabor, aunque podemos cocinar también. Entonces, de eso vamos a estudiar. Vamos a pronunciar primero el título. Nama de, tabetemo, oishii desu. Nama de, tabetemo, oishii desu. Vamos a mirar las palabras nuevas. KIABETSU, KIABETSU. JITSUWA, JITSUWA, NAMA DE, NAMA DE. KIABETSU quiere decir REPOYO. REPOYO, KIABETSU. Se dice, JITSUWA quiere decir EN EFECTO. EN EFECTO, LA VERDAD, ¿sí? JITSUWA, EN EFECTO, O LA VERDAD. NAMA DE. NAMA DE quiere decir CRUDO. CRUDO, o sin cocinar. NAMA DE. Sí, usando estas palabras, ¿qué conversación podemos estudiar? Pronunciamos primero. KIABETSU, este REPOYO, es, 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 es. KIABETSU, es, 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 es Aunque comemos crudo, aunque comemos sin cocinar, así no más. Comer así no más también tiene buen sabor, porque está ya cocinado, pero la persona B quiere decir que es rico comer así no más, sin cocinar, porque está cocinado. Bueno, una vez más pronunciamos,このキャベツすっごく美味しいですね. Sí, si les digo mi experiencia de mi viaje en Japón, que cuando yo viajaba en Hokkaido, el norte del Japón, sí, que un señor, conocí un señor por casualidad, pero el señor me invitó a comer como un tipo de concha, un tipo de concha, creo que se dice vieira en español, vieira, que él me regaló, me invitó unas vieiras como crudas, sí, pero el sabor era fantástico, como era demasiado rico. Después él me regaló vieira, las vieiras asadas, era muy rico también. Y después él me regaló las vieiras secas, sí, como tres tipos, crudo, asado, secos, que wow, que no sé, como lloré. En general no estoy tan emocionado por comer comidas ricas, pero en ese momento, como wow, no puedo expresar muy bien, era demasiado rico. Sí, esa vieira cruda en Hokkaido, wow, no puedo olvidar toda la vida, que espero que ustedes también puedan probar cuando viajan en Hokkaido. Bueno, que entonces, como hay cosas, tienen mejor sabor sin cocinar, ¿cierto? Namade tabetemo oishi deseo, namade tabetemo oishi deseo, que sí, bueno, entonces nos vemos, muchas gracias.